Hola, buenos días. Quería un bocadillo vegetal. Vegetal de atún. Sin atún. Vegetal de pollo. No, no. Quiero un vegetal normal. Vegetal de atún. No, un vegetal sin atún, por favor. Un vegetal sin atún. Vegetal de pollo. El otro distinto. No. Vegetal sin... A ver, os aceleréis una p*** a veces o qué. Vegetal de atún. No, 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 no. Sin atún. Vegetal de pollo. No, sin pollo. A ver, os aceleréis de una p*** a veces o qué. Perdona, perdona, camarero. Perdóname, ¿puede ser un café, por favor? Café. Espera, espera, espera. Un café, pero una leche de soja, ¿eh? Con leche de avena. Un café cortado. Café cortado. Pones nata también. Con nata. No, espera, pero me traes un vasito de hielo también. Y también le echar un poquito de stevia. Y también le echar un poquito de stevia. Y también creo que le eches un poquito de canela, ¿vale? Y además un chispazo de licor. También le echar un poquito de licor, ¿vale? Y un chispazo de licor. También le pongas un poquito de cacao. ¿Azúcar moral? Pero quítame la gata. Pero sin nata. Oye, que tienes una p*** a veces, ¿eh? ¿Qué es lo que tú quieres? Un bocadillo vegetal. ¡Vegetal atún! Que no, vegetal. Vegetal. A menos, a menos, a menos. ¿De esto qué? ¡P*** a p***! Que no, sin atún. Mira, voy a Dios, lo siento mucho, porque es la hora de cerrar. No tengo que ir a casa. Vente otro día y ya está. ¿Cómo que es la hora de cerrar? Las 12 de la noche. ¿Y mi bocadillo? Hola, buenos días. Quería un bocadillo vegetal. ¡Vegetal atún! Mmm, sin atún. ¡Vegetal de pollo! No, no. Quiero un vegetal normal. Vegetal de atún. No, un vegetal sin atún, por favor. ¡Un vegetal sin atún! ¡No! Me cago en... ¡Vegetal de pollo! ¿Qué? ¡Loto distinto! No. Vegetal sin... A ver, ¿os aclararéis de una p*** vez o qué? ¡Joder, mierda p***! Vegetal de atún. No, 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 no. Sin atún. ¡Vegetal de pollo! No, sin pollo. Tal. A ver, ¿os aclararéis de una p*** vez o qué? ¡Joder, mierda p***! Perdona, camarero. Perdóname, ¿puede ser un café, por favor? ¡Café! Espera, espera, espera. Un café cortado. ¡Café cortado! Espera, espera, espera. Un café cortado, pero la leche de soja, ¿eh? ¡Café cortado con leche de soja! No, espera, perdón. Un café cortado con leche de soja, pero me traes un vasito de hielo también. Perdón, espera. Y también échale un poquito de stevia. ¿Y con stevia? Y también creo que le echas un poquito de canela, ¿vale? También échale un poquito, un chorrito de licor, ¿vale? También le pongas un poquito de cacao. Oye, ¿me atiendes de una p*** vez o qué? Hola, buenos días. Quería un bocadillo vegetal. ¡Vegetal, tú! Perdona, perdona, camarero. ¿Qué es lo que tú quieres? Perdóname, ¿puedes hacer un café? ¿Poner un café, por favor? ¡Café! Espera, espera, espera. Un café con leche de avena. ¿Café con leche de avena? Cortado, un poquito de leche. Un poquito de nata también. Con nata. Y además un chispazo de anís. Y un chispazo de anís. De azúcar moral. Pero quítame la nata. Pero sin nata. También échale un poquito de stevia. ¿Y con stevia? Oye, que el bucle es mío, ¿eh? Que no, vegetal. A ver, os sabéis. ¿Os acararéis de una puta vez o qué? ¡Joder, miñata puta! A ver, os acararéis de una puta vez o qué? ¡Joder, puta! Que no, sin atún. Mira, voy a ir. Lo siento mucho, porque ya es la hora de cerrar. Me tengo que ir a casa. Vente otro día y ya está. ¿Cómo que es la hora de cerrar? Las doce de la noche. ¿Y mi bocadillo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.